A esta hora está llamando mi ex El mismo cuento otra vez De que me ama, me extraña, me quiere volver a ver Y te voy a responder Para dejarte saber No me llames más No me escribas más No vengas a coger Porque ya no soy la misma tonta No me llames más No me escribas más No vengas a coger Porque la vida es muy corta y a tú no me importas De nuevo Nadia La Gachula A esta hora está llamando mi ex El mismo cuento otra vez De que me ama, me extraña, me quiere volver a ver Y te voy a responder Para dejarte saber No me llames más No me escribas más No me escribas más No vengas a coger Porque ya no soy la misma tonta No me llames más No me escribas más No vengas a coger Porque la vida es muy corta y a tú no me importas Un día Es la única Nadia La Gachula A esta hora está llamando mi ex El mismo cuento otra vez De que me ama, me extraña, me quiere volver a ver Y te voy a responder Para dejarte saber Y que No me llames más No me llames más No me escribas más No vengas a coger Porque ya no soy la misma tonta No me llames más No me escribas más No vengas a coger Porque la vida es muy corta y a tú no me importas No me llames más Ah, gracias No me llames más No me llames las Por convenientes No me llames más